bienvenidos todos estamos en el segmento de belleza y hoy vamos a hablar de un tema muy muy importante y algo interesante para ustedes a ver tenemos una base en casa la base es bastante gruesa de un nivel espeso y queremos suavizarla o de repente tenemos una base que es bastante oleosa pero necesitamos que sea un poquito más oleosa si la piel es sumamente seca esto va a ir va a ir dependiendo del tipo de piel que cada persona tenga aquí tengo dos tipos de bases una base bastante ligera y una base de un nivel de espesor bastante grueso y a esta le quiero dar más espesor a esta la quiero poner un poquito más ligera y que vamos a utilizar vamos a utilizar aceite de almendras por si queremos que la base se vea mucho más brillante para una piel seca si tenemos una piel bastante normal podemos utilizar glicerina esto lo pueden conseguir en cualquier farmacia o también un dato adicional la glicerina nos sirve para suavizar un poco más las cremas hidratantes de piel siempre y cuando ustedes lean los ingredientes y vean que hay glicerina le pueden aplicar un poquito más para lograr suavizar un poco más la base y también tengo un producto que es bastante hidratante si queremos darle mayor hidratación a nuestra base o humectar la para distintos tipos de piel y vamos a hacer lo siguiente aplicamos un poco de producto en la base y en el caso de el otro producto vamos a aplicar una gotita de aceite de almendras a nuestra base ligera vamos a combinarla con la crema hidratante y la vamos a aplicar lo importante y lo que quiero que aprendan en este vídeo es a cómo convertir una base tradicional en una crema con color si solamente tienen una base en casa y no quieren comprar un BB cream o un CC cream de esta manera vamos a convertir nuestra base tradicional de maquillaje en una crema con color una crema hidratante que también nos está aportando color para uso diario miren esta belleza quedó perfecto así que ya saben en casa cómo vamos a convertir una base tradicional en una crema con color y de esta manera hemos logrado dos tipos de aplicación con aceite de almendras para pieles secas y con una crema hidratante o humectante para una piel grasosa o una piel normal miren esta belleza quedó perfecto así que ya saben en casa cómo vamos a convertir una base tradicional en una crema con color espero que lo hayan disfrutado y por supuesto que lo pongan en práctica en su casa nos vemos en la próxima